bueno chicos muy bien entonces nosotros habíamos ayer hablado sobre las escalas características que vamos a utilizar para simplificar la jerarquía GGBKJ nosotros habíamos hecho ayer un análisis habíamos hecho un análisis sobre la integral de colisión entonces sobre la integral de colisión nosotros habíamos hecho que como venía dada la integral de colisión bueno la integral de colisión venía dada por la integral sobre D3P' D3Q' gradiente con respecto a QDV de Q-Q' producto punto con el gradiente con respecto a P de F2 que obviamente depende de PP' QQ' T ¿Cierto? y si nosotros multiplicamos esto por 1 sobre F 1 sobre F2 por ejemplo 1 sobre F1 perdón las unidades de este término que tengo acá deben de ser unidades de 1 sobre tiempo entonces hacer el análisis de los tiempos característicos me va a permitir de alguna forma analizar la situación más a profundidad esto es importante para el parcial lo que les estoy diciendo para que lo vayan anotando ya una tengo dos preguntas del parcial son tres una de las preguntas tiene que ver con esto bueno entonces eh muy bien entonces acá básicamente yo puedo utilizar integración by parts ¿Cierto? y puedo hacer lo siguiente yo si utilizo integración por partes este gradiente de P lo puedo pasar para a operar ¿Cierto? sobre este potencial de interacción y entonces va a dar cero perdón un gradiente de P' si esto fuera gradiente de P' disculpen entonces yo obviamente no altero el resultado si yo sumo ahí un gradiente de P' por integración por partes ese ese término integral daría cero entonces esto es gradiente de Q de V de Q menos Q' producto punto con gradiente de P menos gradiente de P' actuando sobre F2 ¿Cierto? Yo puedo hacer esto sin ningún problema porque este término que viene acá con este signo menos da cero porque cuando utilizo integración por partes y este gradiente con respecto a P' lo paso a actuar sobre el potencial como el potencial es independiente de P' que es la variable de integración entonces da cero entonces yo lo puedo dejar así ¿Si o no? Eso es lo que habíamos dicho ayer ahora también nosotros habíamos dicho que a partir de la la jerarquía para F2 a partir de la jerarquía para F2 que tengo en la jerarquía para F2 tenía derivada con respecto al tiempo más momentum sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q más P' sobre M producto punto con respecto a Q' menos gradiente con respecto a Q de U de Q' perdón de U de Q producto punto con gradiente con respecto a P menos menos el gradiente con respecto a Q' por U de Q' producto punto con gradiente con respecto con respecto a P' P' producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P prima. Cierto. Pues esto es lo importante. Esperen que ahí en la sala está haciendo un ruido. Bueno, muy bien. Listo. Y esto de acá, obviamente esta relación va a ser muy importante porque nos va a permitir de alguna forma simplificar la jerarquía para la primera ecuación, ¿cierto? Entonces que por lo pronto vemos que en la integral de colisión queda el término que acabamos de observar allí. El término gradiente con respecto a Q del potencial de interacción producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P prima. Cierto. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente con lo que habíamos terminado el día de ayer. Ahora, entonces, vamos a hablar un poquito. Acá tenemos en la jerarquía para la densidad F2. Entonces, básicamente que tenemos dos partículas. ¿Sí o no? Podemos considerar una partícula con momentum Q y con momentum P. Y otra partícula con momentum Q prima y con momentum P prima. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Esto es clave. Vamos a considerar que en una línea de interacción una partícula se está acercando a la otra. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. Uy, ve, 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 dinero. A mí también Osman, vea como que parezco una de esas piñas pero de esas piñas baratas una carretera que a mil pesos pero lo siento profesor, está más chistoso el de el de Osman es que está más lámpara el de Osman, pero bueno en esa línea de interacción jovencitos, entonces ¿cuándo comienzan a interactuar esas dos partículas? esas dos partículas no se tienen por ejemplo, supongamos que es una interacción de Coulomb, ¿sí o no? o es una interacción de Yukawa todas esas interacciones tienen una escala de longitud característica en la cual la partícula 1 comienza a sentir a la partícula 2 ¿qué significa? ¿cómo puedo entender yo acá la interacción? cuando yo hablo de la interacción me refiero o la distancia de interacción me refiero a una distancia a la que se encuentran las dos partículas cuando su cinemática se comienza a modificar porque obviamente bueno, ¿a qué me refiero yo con una distancia scattering? bueno, cuando ellas están a una distancia por ejemplo supongamos que están a una distancia a la una de la otra cuando las partículas se encuentran a una distancia a la una de la otra la cinemática cu coma p de la partícula 1 comienza a ser afectada por la cinemática cu prima coma p prima eso es lo que implica la distancia característica de interacción en la literatura por ejemplo en el libro de Kerson Juan ustedes podrán encontrar esta distancia con esta descripción como scattering distance listo muy bien ahora nosotros ya hemos hablado nosotros ya hemos hablado en la clase antepasada y tras antepasada del concepto de factor de impacto entonces alrededor de la vecindad donde se encuentra la partícula entonces va a haber una región sobre la cual las partículas pueden interactuar efectivamente región sobre la cual la cinemática de las partículas va a ser modificada listo supongamos que por fuera de esa región no hay ningún tipo de afección a la cinemática de ninguna de las dos partículas para eso entonces se define el parámetro de impacto como un parámetro que determina digamos determina el rango sobre el cual las dos partículas pueden realizar scattering efectivamente entonces acá voy a denotar ese parámetro como por ejemplo el radio de esta región circular ese B que fue el que estudiamos el día lunes se llama parámetro de impacto o impact parameter perdón el día martes impact impact parameter excelente entonces vamos a hacer una gráfica acá recuerden que cuando nosotros vemos mecánica clásica nosotros podemos estar nosotros podemos definir una colisión en términos de dos observadores ¿quién me recuerda cuáles son esos dos observadores? centro de masa y laboratorio muy bien observadores en colisiones tenemos las coordenadas centradas en el centro de masa de la colisión y de laboratorio listo entonces vamos a considerar por ejemplo una traslación del momentum en el centro de masa acá vamos a coger el momentum y le vamos a restar el momentum del centro de masas de esta forma suponga que estas son las dos partículas ¿si o no? cuando las dos partículas se encuentran a una distancia en donde pueden interactuar a distancia característica de scattering ellas se comienzan a mover dentro del gas el centro de masas también se comienza a mover ¿si o no? y por lo tanto como el centro de masas se comienza a mover la velocidad del centro de masas comienza a cambiar yo por ejemplo podría definir que esta partícula de acá tiene una masa M1 y esta tiene una masa M2 podría decir que el momentum P es igual a la masa M1 por la velocidad de la partícula 1 y que el momentum P' es igual a la velocidad de la partícula 2 por el momentum V por la velocidad V2 eso significa que la velocidad del centro de masas es igual a M1 por V1 más M2 por V2 ¿cierto? sobre M1 más M2 por ejemplo y si yo multiplico esta velocidad por una masa efectiva recuerden cuál es la masa efectiva ¿si o no? entonces si yo puedo multiplicar esto por entonces el momentum del centro de masas es igual a μ que es la masa reducida por la velocidad del centro de masas ¿cierto? esto puede ser M1 M2 sobre M1 más M2 que multiplica a M1 por V1 más M2 V2 sobre M1 más M2 bueno muy bien entonces de acá vamos a seguir el siguiente diagrama en el en el en la referencia laboratorio yo puedo tener lo que yo voy a llamar como un centro de impacto ¿cierto? en este centro de impacto que es la región sobre las sobre la cual va a haber un scattering entre la partícula con momentum P y con momentum P' o con momentum P1 y P2 ¿si o no? entonces supongamos esto viene acá una partícula con momentum P2 y viene acá una partícula con momentum P1 cuando están en esta región en esta vecindad ellas interactúan y cambian su momentum ¿cierto? entonces recuerden acá sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 por velocidad 1' más masa 2 por velocidad 2' ¿cierto? y acá después de que ellas impactan interactúan hacen scattering la dirección del momentum P2 y su magnitud puede cambiar y la del momentum P1 también ya en P1' y P2' después de la colisión ¿cierto? muy bien entonces acá podemos en el en el en el desde la perspectiva del centro de masas nosotros podemos definir lo siguiente podemos definir o podemos grafiquemos esto un parámetro de impacto que va a ser bidimensional porque es sobre una región ¿cierto? y la distancia característica de scattering supongamos que por acá viene la partícula con momentum P1 y por acá viene la partícula con momentum P2 a lo largo de esta línea esto no importa chicos porque esto tiene una determinada invarianza rotacional entonces yo simplemente puedo definir la línea de acción sobre el eje X o sobre una tractoridad transversal rectilínea al eje X pero si yo roto el sistema entonces la física no va a cambiar cuando las dos partículas están lo suficientemente cerca a una distancia característica de scattering esta comienza a cambiar su momentum así y esta comienza a cambiar su momentum así ¿cierto? entonces por ejemplo por acá esta partícula venía con un momentum momentum P1 menos el momentum del centro del centro de masas o sea estoy midiendo el momentum con respecto al momentum del centro de masas una vez esta partícula percibe la otra partícula en su vecindad cambia su momentum de forma tal que queda P1 menos momentum del centro de masas lo mismo pasa acá esta partícula por acá venía con un determinado momentum y cuando siente la otra partícula entonces comienza a diverger venía con un momentum P2 medido con respecto al momentum del centro de masas y termina con un momentum P2 prima medido con respecto al momentum del centro de masas eso es lo que va a suceder entonces nosotros ahora vamos a intentar vamos a intentar modelar un poco una situación listo vamos a ver cómo nos va ok vamos a hacer un cambio cambios de variable entonces a ver y que pena pero se le pregunta la A era o sea yo extiendo la A esa forma de los ejes ¿por qué? ¿por qué es que usa esquemáticamente esos ejes? para usted más o menos saber a qué distancia ¿cierto? ¿cuál es la distancia a la cual las partículas se encuentran cuando ellas comienzan a interactuar a hacer scattering ¿cierto? ¿y cómo hacen scattering? es decir ¿cuál es cuál es la región sobre la cual el momentum de la partícula o sea su cinemática comienza a variar y esa región está definida por el parametro impacto ¿sí me explico Jovan? ok como tal no los considero como ejes sino simplemente como referencias para indicar las direcciones de la magnitud de hidralavantes sí podría ser pero usted también lo puede considerar como eje porque usted obviamente acá está comparando o sea usted tiene acá una situación física ¿sí o no? y usted define una una trayectoria rectilínea sobre la cual la situación física está tomando lugar que sería como esta trayectoria ¿sí o no? entonces supongamos que ellos están moviendo rectilíneamente el uno al frente del otro pero llega un punto Jovan donde ellos se encuentran a una distancia tal que es la distancia de scattering en el que su cinemática comienza a ser modulada y la distancia y comienza a ser modulada alrededor de una región definida por P yo podría por ejemplo hacerle este dibujo permítame Jovan le hago un dibujo a ver yo creo que este dibujo podría ser un pelín más ilustrativo pero no estoy si cruzada que yo vi malísimo para dibujar voy a intentar dibujarlo esta es la componente 2 del parámetro de impacto y esta es la componente 1 del parámetro de impacto porque obviamente es un eso es un vector bidimensional y esta es la componente y esta es la distancia característica de scattering muy bien yo voy a definir que va a pasar acá Jovan cuando 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 las dos partículas se encuentren lo suficientemente cerca porque es que esa distancia característica tampoco es tan grande si me entiende va a haber una región en este plano por ejemplo xz que yo estoy dibujando acá esta va a ser una región sobre la cual su cinemática va a comenzar a variar yo creo que este dibujito se los hice yo en enero pero no me acuerdo yo puedo hacer un comentario si claro también es ilustrativo pensar en el scattering de Rutherford porque como es una clásica de que la interacción de Coulomb lo que hace es describir por ejemplo elipses o hipérbolas en el caso del scattering son hipérbolas porque ellas pasan de largo y no orbitan y en cierta en cierta distancia cuando ya están lejos ellos tienen a seguir a ceñirse mucho a la asíntota de la hipérbola entonces es como si siguiera una línea recta entonces lo que hace esa distancia característica es decir en qué parte ellas están cambiando de posición y afuera de ella se puede considerar que ellas siguen una trayectoria de línea recta o así es como yo lo entiendo no eso es cierto más sin embargo hay una cosa que yo quisiera objetar lo de la posición si cambian de posición eso eso no es eso no es mentira eso es cierto pero en este en este problema Camilo para uno poder tener digamos una comprensión más holística uno debe pensar es en momento no en posición si me entiende si señor hay que empezar en ese momento porque acá la cinemática depende del momento cierto entonces pero lo que usted dice está bien o sea ya se está moviendo en una trayectoria rectilínea y cuando ellas se comienzan a acercar hasta cierto punto ellas comienzan a seguir una trayectoria hiperbólica cierto correcto que es básicamente lo que nosotros tenemos acá y las asíntotas a las que usted hace referencia diría yo que serían por ejemplo como esta asíntota de acá si o no como así si señor si entonces si eso es eso es correcto y ahora en ese sentido Camilo acá cuando se encuentran lo suficientemente cerca resulta que va a pasar lo siguiente nosotros podemos considerar que ellas van a interactuar en esta región que yo acabo de sombrear en azul cuando se encuentran a una distancia diferencial por ejemplo cierto y así entonces yo puedo definir una puedo definir Camilo una un elemento diferencial de volumen como el que estoy definiendo acá si o no sobre el cual las partículas van a realizar scattering en este elemento diferencial de volumen las partículas se encuentran e intercambian momento y si uno quiere dar cuenta de obviamente todo el cambio en la cinemática pues entonces hay que tener que integrar sobre ese elemento diferencial de volumen esto será un diferencial de de parámetro de scattering acá y ese y este rosadito acá será un diferencial de parámetro de impacto que usted puede lo puede escribir si usted quiere ser más preciso escribásemos como D2B eso significa que ese diferencial de volumen ahí sobre el cual suceden los eventos de dispersión lo puede expresar como diferencial de B1 por diferencial de B2 cierto ahí ya va incluido el factor de escala por el diferencial de parámetro de scattering o sea que esto es como un D2B por un DA estamos de acuerdo Camilo si señor bueno entonces ahora teniendo esto presente vamos a hacer un cambio de variable un momento todavía aguanta un segundo cambio de variable entonces ¿qué tipo de cambio de variable le podemos hacer? podemos definir una coordenada relativa a Q coordenada relativa a Q que es igual a Q menos Q o sea la diferencia entre las coordenadas de de las partículas y podemos definir asimismo una coordenada de centro de masas coordenada de centro de masa que va a ser Q CM igual a Q más Q2 sobre 2 muy bien esta es una transformación típica que nosotros podemos hacer en el en la ecuación de Boltzmann como ustedes pueden ver nosotros tenemos acá un gradiente vamos a tener gradientes con respecto a Q cierto y con respecto a Q estamos chicos sí señor entonces nosotros tenemos según la según el cambio de variable que acabamos de hacer entonces nosotros deberíamos también determinar cuánto vale eso entonces miremos acá según este cambio de variable entonces yo podría utilizar obviamente a ver vamos a hacerlo en una dimensión sí o no en una dimensión en una dimensión entonces obtenemos nosotros que la derivada de F por ejemplo con respecto a Q queda como la derivada de F con respecto a Q mayúscula por la derivada de Q con respecto a Q minúscula que simplemente esto vale 1 cierto o sea que esto es la derivada de F con respecto a Q y la derivada de F con respecto a Q es igual a la derivada de F con respecto a Q por la derivada de F perdón por la derivada de Q con respecto a Q esto es menos 1 esto es menos la derivada de F con respecto a Q cierto obviamente nosotros podemos generalizar esa cuestión cierto nosotros podemos generalizar esa cuestión de la siguiente forma la derivada con respecto a Q de el gradiente con respecto a Q de F es igual al gradiente con respecto a Q mayúscula de F y el gradiente con respecto a Q minúscula a Q prima de F es igual a menos el gradiente con respecto a Q mayúscula de F eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vayamos a hacer ese cambio de variable cierto listo muy bien a ver que tenemos aquí jovencitos listo entonces ahora con respecto al parámetro de impacto y a la distancia característica de scattering yo voy a hacer algo yo tenía cuando yo hago este cambio de variable a mí me va a quedar obviamente un D3Q que es el volumen en el espacio cierto con respecto con respecto a esta coordenada relativa esto yo lo voy a expresar como D2B por DA esto es lo que tiene que ver con el impacto cierto bueno muy bien entonces teniendo esto presente vamos a trabajar con la jerarquía vamos a trabajar con la jerarquía de de F2 entonces en la jerarquía para F2 nosotros que teníamos teníamos la derivada con respecto a T más P sobre M por la derivada con respecto a Q más P' sobre M producto punto gradiente con respecto a Q' menos gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento producto punto con el gradiente con respecto a P menos gradiente con respecto a Q' de U de Q' producto punto gradiente con respecto a P' cierto todo esto obviamente estaría actuando sobre F2 muy bien acá vamos acá vamos a aplicar el análisis de escalas características que hicimos ayer si nosotros comparamos escalas características cierto como lo hicimos ayer esta escala característica es una escala extrínseca esto es acá uno sobre tau extrínseco cierto este término no me va no me va aportar mucho no me aporta mucho al estudio de la cinemática de las partículas y su modulación debido a la interacción estamos de acuerdo si son términos supremamente prolongados cierto y el scattering el cambio la variación del momentum está pasando en escalas características muy cortas pues entonces básicamente lo que sucede es que nosotros podemos despreciar este término porque no contribuye al estudio de la cinética cierto ese término no contribuye al estudio de la cinética bueno pues muy bien entonces ahora la función F2 en el intervalo de tiempo como es tan corto el tiempo intrínseco recuerden que el tiempo intrínseco era del orden de los picos segundos es supremamente corto la variación de F2 en el tiempo va a ser una variación a lo largo por ejemplo muy probablemente por las dimensiones de la caja de una escala de segundos por lo tanto si nosotros consideramos que esta es una escala acá de los picos segundos o sea esa es una trillonésima parte de segundo cierto entonces la función F2 es máximamente plana en esa escala característica por lo tanto también podemos despreciar esta derivada parcial con respecto a T porque en la escala característica de interés esa función F2 va a ser máximamente plana y por lo tanto su derivada es cero así que nos quedamos solamente con estos términos de acá y esto sería igual a gradiente con respecto que pena no 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 escuche bien porque la derivada del tiempo es cero porque básicamente que la variación de F2 la variación de esa densidad se daría según las dimensiones de la caja como en una escala temporal de segundos si o no pero la escala dominante en la interacción y donde hay una modulación de la cinemática es la escala de los picos segundos que es la escala intrínseca cierto en esa escala en la escala donde realmente la cinemática Juan Camilo se está modulando la derivada con de con respecto al tiempo de F2 va a ser cero porque F2 en esa escala va a ser máximamente plana ok es como la densidad de un gas en una caja la densidad en el interior va a ser más o menos constante ya en las paredes va a comenzar a decaer entonces si pero eso si o sea es esa misma idea pero aplicada la densidad de probabilidad no 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 aplicada la densidad de probabilidad es la densidad del gas realmente ok si aplicada en el dominio del tiempo y no en el espacio si me explico sino que con la escala característica de tiempo Juan Camilo yo puedo establecer una relación entre escalas características obviamente si la escala característica de tiempo dominante en el tránsito dentro del potencial de confinamiento es el segundo si o no en la escala característica dominante en el escáter en que es el pico segundo la densidad va a ser constante si me explico si señor más o menos como es estilo esto acá sería el gradiente con respecto a q de v de q que es mi nueva coordenada producto punto cierto con el gradiente con respecto a p menos el gradiente con respecto a p prima actuando sobre f2 entonces así es como nosotros podemos utilizar las escalas características y para simplificar esta ecuación un poquito recuerden que este de acá sería gradiente con respecto a q mayúscula y este de acá sería gradiente menos gradiente con respecto a q mayúscula de acá entonces nosotros podemos obtener la siguiente condenada ecuación nos queda que p menos p prima sobre la masa producto punto con el gradiente con respecto a q de f2 es igual a el gradiente con respecto a q del potencial de interacción producto punto con el gradiente con respecto a p menos el gradiente con respecto a p prima actuando sobre f2 cierto a esto se reduce la jerarquía de f2 nosotros consideramos las escalas características en el problema de la ecuación de bolsman está claro chicos ok para repetir lo que me dice para que me quede en claro es lo mismo que dije pero extrapolado al dominio del tiempo es lo mismo que usted extrapolado al dominio del tiempo exactamente ok gracias profesor exactamente lo mismo esperen un momentico chicos que se me está manchando la camisa y esta camisa es como de 150.000 ya vengo hay una sola parte para la densidad que pena le pregunto me la pregunto obvia porque o sea la variación de f2 es del orden de los segundos que pena la pregunta en el tiempo la variación por la misma razón que usted dijo en el tiempo la densidad cuánto toma para que esta densidad comience realmente a cambiar si o no esa densidad no va a cambiar en el orden de los picos segundos si o no la densidad va a cambiar cuando las partículas se comiencen a desplazar hacia las paredes en el centro no cambia mucho pero cuando las partículas se comiencen a desplazar a las digamos a los boundaries a un boundary a las fronteras entonces usted tiene que pensar ese tránsito cuánto toma y ese tránsito está dominado por el potencial de confinamiento y no de interacción tiene el tiempo extrínseco asociado a eso me refiero si me entiendo si gracias por esa respuesta me aclaro mucho listo Camilo entonces ahora vamos a mirar la densidad de una partícula entonces vamos para la jerarquía de F1 listo bueno muy bien entonces para la jerarquía de F1 de Q coma P coma T entonces nosotros que teníamos para esa jerarquía nosotros teníamos que la derivada con respecto al tiempo esta las escalas características que dominan este problema para que no hagan más confundir si o no la añola con la pomada por favor entonces las escalas características que dominan la jerarquía de F1 no son escalas características de la interacción no son two body characteristic time scales es one body ¿si me entiende otra vez las escalas clas de tiempo que dominan este chisme de acaso un one body no two body sino one body mejor dicho termino este problema y ya miramos listo derivada con respecto al tiempo más peso hablando con el micrófono ok pero es porque es una partícula si ok producto punto con el gradiente con respecto a Q más la fuerza que es lo mismo que el menos gradiente con respecto a Q de del potencial de confinamiento producto punto con el gradiente con respecto a P cierto y esto es igual bueno esto actuando sobre F1 igual a la integral sobre D3 Q prima D3 P prima por el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q prima producto punto con el gradiente con respecto a P de F2 cierto bueno muy bien nosotros nosotros ya habíamos determinado que esto se podía reemplazar con el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q prima producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P prima cierto bueno muy bien entonces acá como queda esta vuelta según el reemplazo que nosotros hicimos entonces esto quedaría como la integral con respecto a P prima integral con respecto a Q a Q de 3Q muy bien por el gradiente con respecto a Q de V de Q producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P prima de F2 ¿Sí o no? Sí bien pero nosotros ya habíamos determinado mediante el análisis de escalas características temporales en la jerarquía en la jerarquía de para F2 que esto se podía reemplazar por la diferencia entre los momentos sobre la masa producto punto con gradiente con respecto a Q cierto o sea que como queda esto P sobre M es la velocidad esto queda D3 P por D3 Q que multiplica la velocidad menos la velocidad prima producto punto con el gradiente con respecto a Q de F2 que va a depender de Q que es la coordenada relativa de P de P' y de T como estamos en la coordenada de centro de masa entonces no depende de Q de centro de masa ese es el sistema de referencia que nosotros hemos seleccionado bueno muy bien listo vamos a hacer lo siguiente vamos a considerar la variación de F2 de la densidad como decía Camilo vamos a considerar la variación de F2 solamente a lo largo de una escala característica si o no no la vamos a comenzar tidimensionalmente sino solamente a lo largo de una escala característica por lo tanto ese gradiente se convierte en un gradiente unidimensional si o no y que es lo que nosotros podemos expresar acá esto lo vamos a expresar en términos del volumen que habíamos definido de la zona de impacto esto es la D3P prima perdón si me había olvidado D2B es el factor de impacto esto no depende de la escala característica de scattering entonces lo puedo colocar ahí esto es V menos V prima producto punto si o no con la integral sobre el diferencial de A porque recuerden que el diferencial de A y el diferencial de 2B estaban juntos para formar D3Q por la derivada parcial de F2 con respecto A bueno muy bien ahora vamos a considerar lo siguiente vamos a considerar que esta F2 es decir esa escala característica sobre la cual F2 se comporta solamente como función de A y no como función del parámetro de impacto es una escala característica lo suficientemente corta como para yo decir que esto es entre una posición Q menos y una posición Q más cierto entonces acá obviamente que lo que nosotros podemos decir estamos integrando con respecto a o sea que esto queda la integral sobre D3P la integral sobre D2B que multiplica a V cierto menos V producto punto obviamente esto tiene que tener aquí un vector unitario en la dirección de A producto punto con F2 evaluado en Q más coma P coma P coma coma T menos F2 evaluado en Q menos coma P coma P coma coma T listo bueno pregunta hasta ahí no señor a menos Q menos como así Q menos este de acá ah ok 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 simplemente son las posiciones Camilo si me entiende si si ya te entendí gracias bueno es que el diferencial de la coordenada relativa era igual al diferencial de la distancia característica me repite que es que no lo escuché bien porque es que el diferencial de la coordenada relativa o sea de Q es igual al diferencial del parámetro de impacto por el diferencial de A por este por el gráfico que habíamos hecho ahorita de el gráfico que tenía B si ok pero simplemente yo estoy considerando la coordenada relativa como una coordenada que define el volumen de impacto si me entiende ese es el análisis que yo estoy haciendo si este es el volumen de impacto el volumen de impacto está determinado por D3Q que es la coordenada relativa si me explico listo pero definido como Q menos Q prima entonces porque Q menos Q prima usted tiene que ver Q menos Q prima así usted por ejemplo digamos que Q X menos Q X primo Q Y menos Q Y primo esto es Q Z menos Q Z primo este es el volumen Joan sobre el cual van a ocurrir los desastres cinemáticos si me entiende y este volumen usted también lo puede definir en términos de las escalas características a la cual ellos se encuentran cuando van a impactar entonces por ejemplo puede ser esta de acá cierto tienen varianza rotacional y esta de acá puede ser por ejemplo la región de impacto sobre la cual ellos van a impactar y entonces este sumamos que esto es un cilindro pues este cilindro está inscrito lo suficiente dentro de ese volumen que yo acabo de dibujar ahí es que no no tiene que ser un volumen rectangular simplemente es un ejemplo entonces se toman estos dos volúmenes iguales que son los volúmenes sobre los cuales ocurre el scattering por eso es que se hace ese cambio de variable así para la integral si me explica listo muy bien chicos entonces ahora sigue algo que bueno no es no es complicado o sea esa no sería la la connotación que yo le daría sí o no entonces no es complicado pero podría ser sigue siendo una aproximación de pronto un poco fuerte ¿cierto? pero es una aproximación que funciona relativamente bien para nosotros poder terminar de manipular esta expresión que tenemos acá con esas funciones de distribución que en últimas dependen de la o dependen de los parámetros cinemáticos de dos partículas ¿cierto? entonces a eso me refiero un segundo yo reviso una cosa muy bien entonces aquí vamos a hacer una presunción de independencia la presunción de independencia es F2 más ¿cierto? que es evaluada en la coordenada Q más por ejemplo entonces usted puede decir que esto es básicamente lo siguiente obviamente como Q más es una función de Q y de Q prima ¿cierto? como vimos entonces esto es una función que vamos a llamar F2 más D Q coma P coma P prima coma T esto es igual a F1 o sea se factoriza como el producto de las densidades de una sola partícula se llama presunción de independencia por F1 simplemente son evaluadas son funciones de densidad de una sola partícula evaluadas alrededor del punto Q más que es un punto donde ya la variación de la cinemática es muy leve ¿cierto? eso es importante la cinemática en ese punto ya casi no está variando muy bien entonces esto es Q prima P prima T ¿si o no? bueno muy bien entonces acá F2 menos DQ menos coma P coma P prima coma T es igual a F2 menos DQ coma P coma P coma T esto es igual a F1 menos DQ coma P coma T por F1 menos DQ prima coma P prima coma T listo ok voy a repetir el argumento de en esas después de que pasara o sea ya estamos analizando luego antes y después de que pasó la colisión ¿cierto? después de que los puntos donde la cinemática es independiente ya es la cinemática la dinámica de la cinemática ya es cero ¿si o no? debido a la colisión pues ¿se me entiende Juan Camilo? sí o sea ya salimos de esa parte donde está pasando la colisión exactamente o sea como cuando uno utiliza el marco irak para meirescaten exactamente ok acá acá Juan Camilo digamos a ver cómo le explico déjame yo pienso yo pienso una cosa pensemos en lo siguiente Juan Camilo supongamos que usted tiene unas ecuaciones de cinemática y usted quiere resolver para el momento ¿qué pasa con el momento después de la colisión? ¿sí me explico? sí o sea en ese punto estoy mirando tan alejadito de que ya son independientes exactamente pero ya el momento no ha variado ¿sí me entiende Juan Camilo? sí señor entonces una vez ya el momento no ha variado entonces por ejemplo lo que nosotros podemos decir acá es que en este término los momentum vamos a considerar que en este término antes de que colisionen ¿cierto? los momentum son P y P' después de que colisionen este momento P después de la colisión entonces se va a convertir en ¿quién? ese momentum se va a convertir en un P sub C y este se va a convertir en un P sub C' y usted sabe que para usted poder determinar estos momentum tiene que resolver las ecuaciones de Newton ¿cierto? sí señor entonces P sub C básicamente queda como una función G de P de P' ¿cierto? y del tiempo y P sub C' que sería el momento después de la colisión de la partícula 2 sería una función H de P coma P' coma T entonces en últimas lo que yo puedo hacer es que puedo escribir la ecuación de Wolfman como la derivada con respecto al tiempo más P sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q más F producto punto gradiente con respecto a P de F1 y esto es igual a la integral con respecto a D3P' integral con respecto a D2B que es el factor de impacto ¿sí o no? por el producto la diferencia de las velocidades de ambas partículas que multiplica a F1 de Q coma Pc coma T por F1 de Q coma Pc coma T menos F1 de Q no porque por la distancia de la interacción entonces nosotros consideramos que están en una vecindad ¿cierto? o sea ahí hay un error pero vamos a considerar que Q' y Q están lo suficientemente cerca para que la distancia de scattering sea lo suficientemente pequeña entonces hacemos Q igual a Q' es la aproximación que manejo Wolfman ¿sí me entiendes Joan? ok listo le voy a colocar un ejemplo gráfico considere que la partícula 1 va por acá y que esta es la posición Q y la partícula 2 va por acá y esta es la posición Q' ¿sí o no? y obviamente esta es la distancia relativa que define la distancia de scattering A igual a en pues esto es en una sola dimensión es rectilíneo esto es A igual a Q menos Q' por ejemplo ¿cierto? en esta región de acá que yo acabo de de definir Joan yo puedo considerar que si A es lo suficientemente pequeño como para el movimiento considerarse rectilíneo Q es aproximadamente igual a Q' ¿me explico? en esa región de ahí entonces eso es obviamente a mí no es que eso me fascine mucho pero eso es una forma eso fue una forma hábil para poder resolver el problema que se inventó Boltzmann ¿se me entiende? ok ok si no la evaluación de estas integrales de colisión sería prácticamente que imposible ¿cierto? entonces se tiene que evaluar alrededor de la región de impacto para poder que utilizar las ecuaciones de Newton realmente tenga algún sentido acá ¿cierto? Kerson, Juan y Cardar tienen un comentario usted lo puede leer lo que pasa es que como yo le hice hace tanto tiempo no me acuerdo bien del comentario pero es como algo así usted si puede leer me lo puede corregir hay como un determinado error un determinado error no hay una pérdida de precisión con respecto a la localización de ambas partículas porque la pérdida de precisión acá no sea con respecto a Q' no porque el punto donde yo estoy evaluando la función densidad Joan ese punto perfectamente podría ser por acá toda la mitad y podría ser por ejemplo un punto Q2' y usted lo hace lo está haciendo igual a Q igual a Q' entonces debido a esto hay una pérdida de precisión pero así entonces obviamente usted puede definir una forma más clara computacionalmente hablando para poder evaluar la integral de colisión ¿se me explica? Listo, Jorge gracias entonces acá esto es menos F1 ¿cierto? DQ coma P ¿cierto? coma T por F1 DQ coma PC' coma T ¿cierto? es básicamente la ecuación de Boltzmann queda como algo así por el momento donde este término de acá es un término importante ese término que acabamos de obtener se conoce como la integral de colisión ¿cierto? y esa integral de colisión que nosotros tenemos en este momento se parece muchísimo más se parece muchísimo sí, sí, dime qué pena ahí cuando usted escribe la última parte de esa integral donde tenemos F1 ahí no debería ser F1 Q coma PC no porque esas porque esas antes me equivoqué acá Osman esto es Q coma P prima ah ok ok antes esto es antes de la variación cinemática ah ya va antes de la variación cinemática listo profe ahí volvió a escribir de la misma forma exactamente tiene toda la razón gracias bueno pues esto lo que yo tengo acá es lo que se conoce como la ecuación de Boltzmann listo nosotros en materia condensada en materia condensada estoy sin esto nosotros a ver un segundo yo reaccioné a ver Bueno, nosotros en materia condensada típicamente a este término de acá le tenemos un nombre que ustedes van a ver a lo largo del curso. Cuando comencemos a simplificar esta ecuación de Boltzmann le conocemos, esto es un funcional porque recibe una función y entrega un número. Recibe la densidad de una sola partícula que es de la que depende el lado izquierdo y entrega simplemente un número, ¿cierto? Entonces, esto IF, IDF se conoce como integral de colisión y esta integral de colisión por el análisis que nosotros acabamos de hacer, observen, nosotros hicimos análisis de momentum de scattering de momentum, hicimos análisis de la modulación de la cinemática antes del impacto y después del impacto, ¿cierto? Entonces, esta integral de colisión contiene toda la información posible dadas las aproximaciones sobre el efecto de las colisiones sobre esta densidad de una sola partícula. Y así la ecuación de Boltzmann se puede escribir así. la ecuación de Boltzmann se puede escribir de la forma derivada con respecto a T más P sobre M producto punto con gradiente con respecto a Q Bueno, como ya hemos vuelto a la argumentación de Q podemos escribir acá Q Entonces, más la fuerza producto punto gradiente con respecto a P de F1 igual a la integral de colisión ¿Dónde es que está el trabajo importante cuando uno trabaja con la ecuación de Boltzmann sea para lo que sea transporte termoeléctrico efecto Sibbeck efecto Pertier Thomson ley de Fourier lo que sea El trabajo importante está es en saber uno cómo va a calcular esa integral de colisión Nosotros por ejemplo para la parte de el scattering electron phonon vamos a utilizar la regla de Odefermin para calcular I por ejemplo ¿Sí o no? Hay varias formas en las que uno puede estimar eso la más convencional lo que pasa es que esta forma solo es válida para pequeñas fluctuaciones de la densidad alrededor de un punto de equilibrio por ejemplo en el caso de transporte ¿Sí o no? Es decir esta fuerza aplicada de acá que es una fuerza que va a causar variaciones en la densidad y por lo tanto digamos es la es la es la encargada de de que fenómenos interesantes emerjan ¿Sí o no? Como el fenómeno de transporte eléctrico transporte térmico transporte de spin de energía etcétera entonces eso tiene que ser pequeño para poder aproximar esto de esta forma hay una forma convencional que yo les animo para que vienen para el día del parcial que se llama la aproximación del tiempo de relajación Profe disculpe me lo puede ah ya Listo Ahora porque nosotros nos podemos hacer varias preguntas con respecto a esto ¿Sí o no? Una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es por ejemplo ¿Por qué esta ecuación de Boltzmann es muy pero muy importante? ¿Por qué esta ecuación es tan importante? Primero que todo porque acá nosotros tenemos en en la integral de colisión tenemos las contribuciones de las colisiones de muchos cuerpos a la dinámica de una sola partícula y nosotros podemos hacer la aproximación de que para un gas si multiplicamos el número de partículas del gas por la densidad de una sola partícula podemos obtener efectos macroscópicos aproximados solucionando esta ecuación ¿Sí o no? Y eso es lo que define el problema de la mecánica clásica el problema de la mecánica clásica se define mediante la múltiple integración de grados de libertad microscópicos para obtener algo macroscópico es la definición del problema de la mecánica estadística ¿Sí o no? Segundo la 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 ecuación de Boltzmann la solución de la ecuación de Boltzmann a nosotros nos permite entender a través de este término de fuerza que nosotros tenemos acá qué tipo de variaciones de una sola partícula y cuáles son los efectos de esas variaciones sobre lo macroscópico se inducen en un gas cuando yo aplico una fuerza externa entonces estas fuerzas por ejemplo acá podemos estar hablando de cambios de presión ¿Sí o no? Porque ellas están relacionadas con uno ¿No? Exactamente pero a eso me refiero Sí Es una single body force ¿Sí me entiende? Sí señor Es una single body force Usted puede estar hablando acá Camilo de presión Puede estar hablando de temperatura Puede estar hablando por ejemplo de campo eléctrico ¿Cierto? Inclusive con la ecuación de Boltzmann podemos predecir el efecto Hall Si usted dice listo entonces campo magnético pues Y a partir de la ecuación de Boltzmann podemos calcular la conductividad de Hall Entonces debido al teorema de Liubil nosotros podemos relacionar diferentes perturbaciones externas con la variación la variación de algún la variación de alguna función característica macroscópica y podemos predecir algunos efectos Entonces esta ecuación realmente me está relacionando el estado de mi sistema microscópico ¿Con qué? Con perturbaciones externas ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando yo por ejemplo le meto algo temperatura presión ¿Cierto? Entonces ¿Qué está pasando? Por ejemplo ¿Qué pasa si usted tiene digamos una bomba de esas de inflar y usted la comienza a calentar? Hagamos de cuenta que la bomba va a resistir la temperatura pero las partículas adentro se comienzan a mover se comienzan a desplazar ¿Sí o no? Se comienzan a pegar de las paredes y en última entonces la bomba va a estallar Entonces eso es un estímulo externo Esa es la mejor palabra Esta F de acá que viene a través del teorema de Liu Bill define el estímulo que nosotros podemos considerar para considerar variaciones de la densidad de una sola partícula ¿Cierto? Eso es algo que nosotros a nosotros en física nos interesa hacer mucho ¿Sí o no? Nosotros en física estamos muy interesados en poder determinar cómo los estímulos modifican los observables de un sistema físico particular ¿Cierto? Y eso nosotros lo conocemos como la función de respuesta Nosotros vamos cuando estemos viendo fluctuaciones vamos a ver una función de respuesta que es muy conocida en mecánica cuántica que llaman la función de respuesta de cubo y vamos a calcular la susceptibilidad paramagnética pero dinámica no la que vimos ayer en clase chicos sino la dinámica dinámica que es distinto o sea que depende de la frecuencia de la excitación ¿Listo? Listo Entonces bueno ahora que nosotros hemos llegado a esta forma ahora vamos a definir un funcional que depende que varía con el tiempo ¿Sí o no? Un funcional obviamente eso es una cosa que a usted le faltó ayer Camilo que yo quería que le quedara claro a los chicos y es básicamente la definición apropiada de funcional ¿Sí o no? Un funcional es un objeto matemático que mapea un conjunto en un número ¿Sí me entiende? Es un funcional ¿Qué es una función? Una función es un objeto matemático que mapea un conjunto en otro conjunto ¿Sí me explico? Sí Mucha definición Entonces pues es una definición axiomática del análisis funcional ¿Cierto? Entonces Porque uno pues digamos los que yo traté ayer uno integra ¿No? Entonces esa región es el conjunto Exactamente El dominio de la integración es el conjunto al que usted está mapeando un número ¿Cierto? Ok Gracias por la definición Listo Más general sería mapear un conjunto un cuerpo o un campo perdón un cuerpo Pero es que el cuerpo también es un conjunto Pero debe en el funcional Joan tiene que ser un número Es importante que sea un número ¿Sí me entiende? No necesariamente real pero un número Un L puede ser el elemento de un cuerpo pero no un cuerpo porque ya sería un conjunto Exactamente Sería el elemento de un cuerpo Joan Muy bien Más específico un campo ¿No? Como un campo ya sea R o A o C que algunos libros les colocan F para distinguir cualquiera de las dos Entonces un campo numérico pues Eso Sí ¿Qué nos falta de la ecuación de Boltzmann? Nos falta el teorema H Ah, ese también Ese también es Esto es importante Una volteadera Ojo con esto para el parcial Muy bien Bueno Entonces El teorema H de la ecuación de Boltzmann es importante porque nos va a permitir a nosotros definir una cantidad ¿Cierto? Nos va a permitir definir una cantidad que es supremamente relevante en el estudio de la mecánica estadística Esa cantidad nos permite a nosotros estudiar información nos permite a nosotros estudiar calor nos permite a nosotros estudiar intercambios por fuera del equilibrio de partículas de calor de spin Entonces la verdad es que esto es una prioridad y muy posiblemente algo parecido a esto sea un punto de parcial ¿Cierto? Entonces yo esto lo considero una prioridad esto es algo que hay que saber Esta otra de las razones por la que hacemos la ecuación de Boltzmann entonces consideremos lo siguiente dado que F1 de Q coma P coma T satisface la ecuación de Boltzmann Cierto Entonces Yo escribo esto mejor para que quede bien en las notas Esto quedó muy visajoso Teorema H de Boltzmann Y esto debería ser acá Parte 1 debe tener dos partes más o menos pero tampoco es tan cortico Entonces el Teorema H de la ecuación de Boltzmann dice lo siguiente Dado que F1 de Q coma P coma T satisface la ecuación de Boltzmann existe un funcional temporal HDT tal que la derivada de HDT con respecto a T es mayor o igual que cero ¿Cierto? Donde HDT viene dado por HDT entonces sería la integral sobre D3 ¿Ese lo vamos a hacer hoy? ¿Pero que el penal interrumpo? Sí D3P F1 de Q coma P yo quiero tratar en lo más posible de terminar hoy este chisme para mañana comenzar con funciones de partición canónica ¿Sí me entienden? Sí ¿De acuerdo? Logaritmo natural de F1 de Q coma P coma T Entonces este funcional de acá recibe F1 y me entrega un número que cambia con el tiempo ¿Cierto? Entonces yo le digo un funcional temporal ¿Sí o no? Porque obviamente la función una función o no funciona un número o no número que uno lo ve desde el punto de vista de campo pues entonces depende de cuál es el conjunto sobre el cual está definida la función ¿Sí me entienden? Entonces puede ser un subconjunto de un conjunto y ese funcional puede mapear un subconjunto a un campo numérico que sea un subconjunto de un cuerpo ¿Sí me entienden? Juan Camilo y Joan Sí señor Listo Listo Entonces en este caso estamos hablando de que el funcional es una función del tiempo que eso es un poquito extraño si no me explica lo que acabo de decir Bueno muy bien entonces básicamente ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que derivar esto Entonces derivada de H de T con respecto a T es igual a la integral sobre D3Q D3P por la derivada con respecto a T de F1 logaritmo natural de F1 No voy a escribir las dependencias Listo Muy bien Entonces ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que esto es la derivada de F1 o sea esto es la integral sobre D3Q D3P por la derivada de F1 con respecto a T por el logaritmo natural de F1 más F1 por la derivada de logaritmo natural que sería ¿Quién? Sería sencillamente la derivada de logaritmo natural es eso sería uno sobre el argumento ¿Sí o no? Muy bien Entonces pero espera un momentico yo pienso una cosa es que yo acá no me la hice esto de otra cosa ¿Qué es lo que hice yo acá? ¿Para qué desastre haber hecho yo? Un segundo chicos Ah no, no, no está bien Listo entonces esto es F1 que multiplica a 1 sobre F1 por la derivada de F1 con respecto a T ¿Sí o no? Se va esta con esta tiene que haber acá un paréntesis la integral sobre de 3Q integral sobre de 3P de la derivada de F1 con respecto a T por el logaritmo natural de F1 más la derivada de F1 con respecto a T Muy bien Entonces puedo sacar como no estoy integrando con respecto a T puedo sacar eso de la integral y esto me queda integral sobre de 3Q integral sobre de 3P derivada de F1 con respecto a T logaritmo natural de F1 más la integral sobre de 3Q de 3P de 3P de 3P derivada con respecto a F1 perdón de F1 con respecto a T Esto es la integral sobre de 3Q de 3P de F1 de T logaritmo natural de F1 más la derivada con respecto a T de la integral sobre de 3Q de 3P de F1 Obviamente esto simplemente es el número es el número de partículas ¿Cierto? Que hay en un volumen de 3Q de 3P es una constante y esto entonces vale 0 Esto es la integral sobre de 3Q de 3P derivada de F1 con respecto a T logaritmo natural de F1 listo bueno muy bien entonces ahora vamos a recordar una cosa nosotros sabemos cómo hacer dinámica con la derivada de F1 con respecto a T ¿Cierto? Bueno eso debió haber sido una derivada parcial yo la embarré pero bueno caminamos una derivada parcial por favor Entonces la derivada total de 0 como nosotros habíamos dicho por el término de Liubil y acá entonces nosotros ¿Qué nos queda? Nos queda que la derivada con respecto a T más ¿Cierto? Entonces P sobre M por el gradiente con respecto a Q más la fuerza producto punto con el gradiente con respecto a P actuando sobre F1 esto es igual a la integral de colisión Muy bien entonces nosotros utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange ¿Quién es F? F ¿Sí o no? ¿Es K? ¿Quién es F? Segunda ley de Newton por favor gracias P punto ¿Sí o no? ¿Quién es P sobre M? P Q punto ¿Cierto? O sea que de acá yo tengo que la derivada con respecto a T más Q punto producto punto con el gradiente con respecto a Q más P punto producto punto con el gradiente con respecto a P actuando sobre F1 es igual a la integral de colisión Muy bien entonces acá obviamente yo utilizo las ecuaciones de Hamilton esto va a ser el gradiente con respecto a Q ¿Sí o no? de el Hamiltoniano ¿Estamos o no? Sí señor y esto de acá va a ser el gradiente con respecto a P del Hamiltoniano este es menos este es menos eso listo muy bien entonces la derivada con respecto a T más el gradiente con respecto a P de H producto punto con el gradiente con respecto a Q más el gradiente menos perdón con respecto a Q del Hamiltoniano producto punto con el gradiente con respecto a P de F1 de I de F1 es igual a I de F1 entonces paso esto para el otro lado y como me queda me queda la derivada de F1 con respecto a P a T igual al gradiente con respecto a Q de H producto punto con el gradiente con respecto a P de F entonces F1 menos el gradiente con respecto a P del Hamiltoniano producto punto con el gradiente con respecto a Q de F1 más la integral de colisión y esto no es otra cosa que el viejo y conocido y nunca bien ponderado bracket de Poisson es de F1 de T es igual al bracket de Poisson entre H y F1 más la integral de colisión Evaluada en F1 Evaluada en F1 correcto bueno muy bien reemplazando la derivada de H bueno esta H no la hagamos como el Hamiltoniano porque nos confundimos hagámosla así con respecto a T como queda queda como la integral sobre D3 Q' perdón Q D3P derivada de F1 con respecto a T logaritmo natural de F1 cierto y esto queda como la integral sobre D3P D3Q de el bracket de Poisson entre H y F1 más la integral de colisión que depende de F1 logaritmo natural de F1 si o no muy bien ajá bueno esta vaina es canzona de una vez les digo uff re canzone entonces listo acá tenemos que hablar dos integrales esto queda como la integral sobre D3P integral sobre D3Q del bracket de Poisson entre H y F1 logaritmo natural de F1 más la integral sobre D3P integral sobre D3Q de y de F1 logaritmo natural de F1 cierto hay que valorar esas dos integrales vamos a comenzar con esta de acá esa integral da cero cierto esa integral va a dar cero entonces hay que hacer un proceso de integración por partes digamos a ver eso sería yo reviso una cosa acá ese proceso la integración por parte sería relativamente largo y costoso pero pues de todas formas yo creo que es bueno que tenemos eso cierto entonces muy bien listo entonces tenemos que integral integral sobre D3P D3Q del bracket de Poisson entre H y F1 logaritmo natural de F1 muy bien listo entonces vamos a comenzar entonces primero expandimos el bracket de Poisson cierto yo voy a utilizar voy a utilizar notación de derivada parcial pero debemos de tener en cuenta que estos son tres dimensiones en P y en Q bueno más bien hagamos esto para no fregar la vida pH producto punto gradiente con respecto a Q de F1 si o no muy bien entonces y a ver vamos a pensar en lo siguiente segundo vamos a separar esto y entonces vamos a ahora vamos a utilizar integración por partes separemos este chisme de acá pues D3P D3Q logaritmo natural de F1 gradiente con respecto a Q de H producto punto gradiente con respecto a P de F1 menos la integral sobre D3Q D3P logaritmo natural de F1 gradiente con respecto a P de H producto punto gradiente con respecto a Q de F1 cierto muy bien pues que vamos a hacer vamos a definir acá en este caso definimos esto como diferencial de V y esto de acá lo vamos a definir como U entonces obviamente ese gradiente de P viene a aplicarse sobre el logaritmo natural de F1 por gradiente de Q ¿si o no? y entonces sale F1 de ahí bueno eso es básicamente lo que va a pasar entonces obviamente ese gradiente de P queda aplicado con un producto punto sobre esos dos ¿cierto? bueno muy bien y acá vamos a hacer lo propio vamos a quitarle ese gradiente de Q F1 o sea esto es de V y esto es U muy bien entonces ¿cómo queda esto en últimas? D3P D3Q ¿cierto? acá un menos gradiente con respecto a P de ese producto punto acá con logaritmo natural natural de F1 gradiente con respecto a Q de H todo esto por F1 listo chicos más porque menos por menos da más integral con respecto a P integral con respecto a Q logaritmo natural de F1 ¿cierto? ah perdón me faltó acá el gradiente entonces ¿cómo queda esto? esto queda acá gradiente con respecto a Q producto punto logaritmo natural de F1 gradiente con respecto a P de H todo cuando sobre F1 ¿cierto? entonces esto queda como a ver yo pienso segundo chicos listo a ver pues quedaría como menos la integral sobre D3P integral sobre D3Q D pues queda gradiente con respecto a P sería un segundo por la derivada interna logaritmo natural de 1 sobre F1 entonces gradiente con respecto a P de F1 producto punto gradiente con respecto a Q de H que multiplica a 1 sobre F1 ¿cierto? menos abro acá un paréntesis entonces ¿cómo quedaría esto? esto quedaría logaritmo natural de F1 ¿cierto? por el gradiente con respecto a P producto punto gradiente con respecto a Q de H y cierro paréntesis entonces vamos para la de abajo la de entonces esto es más a esperanzas esperanzas pues F1 acá entonces se cancela este F1 con este F1 ¿si o no chico estoy bien o no? ¿si señor? si más la integral sobre D3P D3Q 1 sobre F1 gradiente con respecto a Q de F1 producto punto gradiente con respecto a P de H ¿cierto? más pero esto es un más acá yo creo que puedo haber puesto un más porque es una regla de la cadena regla del producto perdón entonces esto acá también es por F1 esta con esta más la integral sobre D3P D3Q D logaritmo natural de F1 por el gradiente con respecto a Q producto punto con el gradiente con respecto a P del Hamiltoniano ¿listo? bueno chicos muy bien hasta ahí vamos relativamente bien estoy mirando el tiempo no me preocupe entonces acá estas dos derivadas son intercambiables ¿cierto? por lo tanto como este término este término acá lo presiono signo menos esta integral de acá y esta integral de acá se cancena ¿si o no? no vayan a hacer eso en el parcial por favor me tienen que explicar bien esto ¿si o no? entonces agrupen las integrales ¿cierto? agrupen las integrales entonces coloquen este término de acá menos este término que ustedes dicen como las derivadas son intercambiables ¿cierto? el orden de la derivada el orden del gradiente y acá es independiente del resultado entonces esa resta da cero ¿cierto? porque puso porque cerró el paréntesis hasta el final con la integral ahí porque me equivoqué simplemente quitemos los paréntesis ¿yo van listo? listo gracias profe se van estas y ¿cómo queda? queda la integral sobre D3P integral sobre D3Q D el gradiente con respecto a Q de F1 producto punto con el gradiente con respecto a P de H menos la integral sobre D3P D3Q el gradiente con respecto a P de F1 producto punto con el gradiente con respecto a Q de H ¿cierto? que es el Hamiltoniano ustedes y acá van a ver D1 que esta integral da cero cuando lo hacen por partes ¿si o no? entonces aquí escogen este de acá es como de V y este de acá es U este de acá es U y este de acá es perdón U perdón U este de acá es de V y este de acá es U eso significa que esto queda como menos la integral sobre D3P integral sobre D3Q ¿cierto? por el gradiente con respecto a P producto punto con el gradiente con respecto a Q o al revés el gradiente con respecto a Q que se lo quito a F1 pero tenemos el gradiente con respecto a P actuando sobre H todo por F1 más la integral sobre D3P D3Q ahora gradiente con respecto a P primero producto punto con el gradiente con respecto a Q por H algodón sobre H todo por F1 por intercambiando las derivadas esas dos integrales son iguales y como tienen signo contrario esto simplemente da 0 es por lo tanto lo que alcanzamos a tener acá es que la integral sobre D3P sobre D3Q de logaritmo natural de F1 por el bracket de Poisson entre H y F1 esto es idénticamente igual a 0 listo bueno muy bien entonces ahora requeremos evaluar evaluar la integral sobre D3P D3Q logaritmo natural de F1 cierto de la integral de colisión que depende de F1 cierto bueno a ver bueno yo pienso una cosa no no A ver. Listo. Hagamos esto así. La integral sobre D3P. Integral sobre D3Q. Logarismo natural de F1. Acá coloco integral sobre D3P'. Integral sobre D2 parámetro de impacto. Que multiplica a la magnitud de la velocidad de una partícula menos la velocidad de la otra. Que multiplica a F1 evaluada en P1. Por F1 evaluada en P2. Menos F1 evaluada en P. F1 evaluada en P'. Recuerden que P1 y P2 son funciones de P y P'. No se les olvide esa vuelta. Listo. A ver. Entonces esto en últimas es lo que nosotros estamos buscando. La derivada de H con respecto a T. O sea, nosotros vamos a escribir esa primera ecuación. Y después vamos a cambiar P y P' y escribimos una segunda ecuación. Como P y P' simplemente son variables de integración. Pues entonces no pasa nada. ¿Sí o no? Eso queda de igual forma. O sea, es la misma vaina. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces. Acá escribimos la primera ecuación. ecuación 1 derivada de H con respecto a T. Es igual a la integral sobre D3P, D3Q, D3P', D2B, V menos V', logaritmo natural de F1. ¿Cierto? Que multiplica a F1 de P1F1 de P2 menos F1 de P' por F1 de P'. Esta es la ecuación 1. Listo. Ahora vamos a intercambiar P y P' para que nos dé la ecuación 2. Derivada de H con respecto a T. Entonces es igual a la integral sobre D3P', D3Q, D3P, D2V. Si yo cambio P por P', también tengo que cambiar V por V', pero como es un valor absoluto, porque esa es la magnitud de eso, porque había un producto, punto, no importa. Sigue igual V menos V'. ¿Sí o no? Bueno. Entonces acá. Yo reviso una cosa. Bueno. 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 Entonces acá está, si es que me faltó especificar una cosa, acá está, F1 está valorada en P, ¿Cierto? Y esta de acá, entonces va a quedar valorada en P', eso es logaritmo de F1 de P', ahora sí, ¿Sí o no? Multiplicado por F1 de P1, por F1 de P2, menos F1 de P, por F1 de P', ¿Cierto? Entonces sumando 1 y 2, entonces si nosotros acá, ahora sumamos 1 y 2, y vamos a obtener lo siguiente, un momentito, a ver. En el lado izquierdo, sumo esta y esta, me da 2, derivada de la función H con respecto a T. En el lado derecho, miremos. Esto de acá, es exactamente igual a esto de acá. Y este término de acá, es igual a este término de acá. Lo único que difiere, es este logaritmo natural de P, y este logaritmo natural de P1 de P', ¿Cierto? O sea que esto queda como la integral sobre D3P, D3P', D2B, D3Q, V menos V', que multiplica logaritmo natural de F1, D3P, D3P, que multiplica, por F1, D3P, 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 D3 Por F1 de P'. ¿Cierto? Muy bien. Quiero pensar una cosa acá un segundo. A ver, a ver. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, definimos una cosa. Entonces dividamos por dos para que establezcamos acá una relación. Y esto queda de H de T es igual a un medio de la integral sobre D3P, D3P', D2B, D3Q, V menos V', logaritmo natural de F1 de P', logaritmo natural de F1 de P'. Ahora esto es más, ¿cierto? Que multiplica a F1 de P1, F1 de P2, menos F1 de P, por F1 de P'. Esta ecuación la voy a llamar la ecuación 3. Listo. Necesito algo así como una derivada acá, porque no hay como acá. A ver. P1 y P2 no, son los momentos después del scattering. Recuerde que son función de P y P'. Eso, después del scattering. Eso, eso. Entonces, P1, Joan, es función de P y P'. Y P2 es función de P y P'. Listo. No, diferentes funciones. Digamos que esto es FA y esto es FB, pues. Listo. Listo, brother. Pero yo pienso una cosa. Ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver. Profe, como comentario ahí, esa integral de colisiones yo la puedo hacer sobre el momento inicial de cualquiera de las partículas, ¿cierto? O sea, sobre P o P'. Sí, exactamente. Listo. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa más bien. Necesito que me quede una resta acá y yo creo que ya sé cómo. O más bien ya me acuerdo cómo. Yo he hecho eso varias veces. Acá. Intercambiamos. P1 con P. Y P2. Con P'. Listo. Listo. Entonces. Esto nos queda como derivada de la función H con respecto a T. Igual a un medio. Por la integral sobre D3P. Por la integral sobre D3P'. Integral sobre D3P'. Bueno, entonces que ahora ya no son P' y P. Sino que ahora son P1 y P2 porque intercambié, ¿cierto? Integral sobre D3P. D2P'. Por B1 menos B2. Porque obviamente todas las velocidades también cambian. Que multiplica logaritmo natural de. F1 de P1. F1 de P1. Ahora sí hablo. Logaritmo natural de F1 de P2. Esto es lo que yo necesito. Bueno, muy bien. Por. Entonces este primero queda F1 de P por F1 de P'. Y este segundo quedaría F1 de P1 por F1 de P2. Pero si les cambio el signo, puedo colocar esto acá como un menos. F1 de P1. Por F1 de P2. Menos F1 de P. Por F1 de P'. Y este menos sencillamente lo puedo colocar es al frente. De este un medio. Profe, ahí los últimos P no deberían también de ser P1 y P2. Sí, pero yo para eso saqué el signo menos, Osman. Ah, ya, 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 ya. Pues acá esta otra ecuación. Me queda como. Y. De esta forma y le damos la ecuación 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar esta ecuación 3 con esta ecuación 4. Cierto. Muy bien. Pero primero voy a hacer lo siguiente. Como la colisión es elástica. Bueno, consideramos colisiones elásticas. La diferencia de velocidades. B1 menos B2. Es igual a la diferencia de velocidades B menos B'. ¿Sí o no? Para colisiones elásticas. Podemos decir acá. Para colisiones elásticas. B menos B' es igual a B1 menos B2. Eso es lo primero. Y. Por la incompresibilidad del volumen del espacio fase. D3P1 y D3P2 que corresponden a ese volumen del espacio fase de momentum. Para dos partículas o un volumen hexadimensional. Después de la colisión. Debe ser igual al volumen de ese espacio hexadimensional antes de la colisión. ¿Cierto? Muy bien. Entonces de esta forma. Este término de volumen y este término de volumen son iguales. Esta es igual a esta. La diferencia de velocidades es igual. Este término de acá. Es igual a este término de acá. Por lo tanto lo único que se diferencian son los logaritmos de las funciones de distribución. ¿Cierto? Es decir. Yo sumo esos dos chismes. ¿Cómo me va a quedar? Entonces acá sumando. 3 y 4. Obtenemos lo siguiente. Entonces esta logaritmo natural de F1. ¿Y qué tal es? Entonces. Me va a quedar negativa. Entonces yo sumo este de HDT. Con este de HDT me da 2. ¿Cierto? Y por lo tanto. Si yo divido. Si yo divido por ese 2. Me va a dar un cuarto. ¿Sí o no? O sea que realmente. De HDT. Me va a dar igual a un cuarto. Integral sobre D3P. D3P'. D3Q. D2B. V menos V'. ¿Cierto? Por. F1 de P1. Por F1 de P2. Menos F1 de P. Por F1 de P'. ¿Cierto? Que multiplica. A. Logaritmo natural de F1. De P. Más logaritmo natural de F1. De P'. Menos logaritmo natural de F1 de P1. Menos logaritmo natural de F1 de P2. ¿Cierto? Muy bien. Pero nosotros podemos utilizar la propiedad de los logaritmos. Y entonces obviamente esto queda como el logaritmo de un producto. Y esto también como logaritmo de un producto. O sea que es negativo. Esto queda como un cuarto. Integral sobre D3P. D3P'. D3Q. D2V. Que multiplica logaritmo natural de F1 de P. F1 de P'. Menos logaritmo natural de F1. De P1. En un segundo yo reviso una cosa acá. Así. A ver. Coloquemos primero esto acá. Coloquemos acá. Entonces obviamente tenemos V menos V' que multiplica a F1 de P1 de P1 de P2. menos F1 de P1 de P1 de P1 de P1 de P1. Y por acá colocamos por, ahora sí, logaritmo natural entonces del producto entre F1 de P. Y F1 de P1 de P1. Y F1 de P1. Menos logaritmo natural de F1 de P2. Perdón, de P1. Por F1 de P1 de P2. Cierto. Vamos a mirar esta expresión levemente. Esto va a acabar. Entonces. Este de acá. Este término de acá. Yo lo puedo llamar, por ejemplo, S1. Y por lo tanto este también es S1. ¿Cierto? Este yo lo puedo llamar, este producto PP' lo puedo llamar S2. Por lo tanto este de acá es S2. O sea que esto es igual a. Un cuarto de la integral sobre D3P. D3P' D3Q. D2B. Por una cantidad proporcional. ¿A quién? A menos. Menos. S2 menos S1. Por el logaritmo natural de S2 menos logaritmo natural de S1. ¿Sí o no? Muy bien. Ese punto es importante. Ojo al gol. Vamos a mirar eso como da. Vamos a mirar este producto de acá. Este producto S2 menos S1 logaritmo natural de S2. Logaritmo natural de S1. Yo tengo, por ejemplo, logaritmo natural de X2. Menos logaritmo natural de X1. Que multiplica a S2 menos S1. ¿Cierto? Vamos a graficar esto. Si nosotros graficamos logaritmo natural de X. Sobre X. Entonces tengo este. De acá es X1. Este es X2. Y el logaritmo natural es una función monótona creciente. Es decir. Siempre está creciendo. Por lo tanto. Este valor de acá es logaritmo natural de X1. Y este valor de acá es logaritmo natural de X2. Es decir. Si X2 es mayor que X1. Logaritmo natural de X2. También es mayor que logaritmo natural de X1. ¿Cierto? Entonces. Perdón. Aquí tengo que haber puesto. Porque esto es un ejemplo. X2 menos X1. X2 menos X1. Si esto es mayor que cero. Esto implica que esto es mayor que cero también. ¿Sí o no? Por lo tanto. El producto. Es mayor que cero. Ahora. Logaritmo natural de X2 menos logaritmo natural de X1. Por X2 menos X1. En el caso. En que X2 menos X1 sea menor que cero. Si esto es menor que cero. Esto también es menor que cero. Y por lo tanto. El producto es mayor que cero. O sea. Que esta cantidad de acá. Que yo tengo. Es una cantidad positiva. Esta cantidad es positiva. ¿Cierto? Esa cantidad es positiva. Esto es un valor absoluto. O sea. Que todo es positivo. Menos por este signo menos. ¿Sí o no? Por lo tanto. Derivada de H con respecto a T. Igual a. Menos por la integral. Menos por la integral. Chicos. Ahorita. Cuando termine la clase. No me puedo quedar ni un segundo. Listo. Gracias por la advertencia. Entonces. Pero yo lo llamo del teléfono ahorita. ¿Listo Camilo? Ok profesor. Entonces. D2B. V menos V prima. ¿Cierto? Que multiplica a. Esto sería. Logaritmo natural de. Listo. Listo. Entonces sería logaritmo natural de. F1 de P. F1 de P prima. Menos logaritmo natural de. F1 de P1. Por F1 de P2. Que multiplica a. F1 de P. Por F1 de P prima. Menos. F1 de P1. Por F1 de P2. Todo ese término. Ese par de términos. Esto. Toda esta integral. Es positivo. Definida. Pero como está. Premultiplicado por este signo. Menos. Por lo tanto. Todo esto es. Estrictamente menor o igual que cero. Probado. Entonces es el teorema H. H. H en la entropía. ¿Cierto? Y. No le puedo decir. No. Pero tiene la misma forma. Pero no. No sé. Tampoco sé. Podría ser la entropía. Cierto. Como podría ser un paquetico de regalo. Con unos ositos adentro. Y una chocolatina. Podría ser cualquier cosa. Lo dudo. Pero. Ok. Bueno. Entonces. En la próxima clase. Vamos a comenzar. El enfoque. Vamos a comenzar el enfoque. al equilibrio. Listo. Vamos a mirar el teorema H. Cómo nos sirve. Para enfocarnos en problemas de equilibrio. En la mecánica estadística. Que en últimas nos van a catapultar. A predecir. Entre otras cosas. Por ejemplo. Presiones. Presiones. Temperatura. Sí o no. Número de partículas. Magnetización. Polarización. Etcétera. Etcétera. Listo. Y mañana discutimos entonces. Para qué fecha vamos a dar el parcial. Listo chicos. Sí señor. Profe.